¿Los hogares beneficiarios de Ingreso Solidario que no han podido cobrar todos los giros hasta hoy los pierden? Cuando un hogar que es beneficiario en nuestro programa Ingreso Solidario no ha podido reclamar uno o varios de los giros que hemos realizado hasta la fecha, los recursos no se pierden, se acumulan. Como gobierno somos conscientes de que hay familias beneficiarias que por diferentes circunstancias aún no han podido reclamar la totalidad de los recursos, por lo que eso se podrá recibir de forma acumulada. Una vez se identifique plenamente al hogar beneficiario y se contacte a través de la entidad financiera. Hoy como entidad trabajamos para darle solución a cada situación que encontramos. Nuestra meta es llegar a los 3 millones de colombianos proyectados para Ingreso Solidario. En tiempos de emergencia estamos con ustedes.